Comprar 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 Fábrica 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 Escenario 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 Hacer 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 Pequeña 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 Llevar 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 Cura 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 Gimnasio 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 DÉBILES 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 DELFÍN 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 COMPRAR COMPRAR FÁBRICA FÁBRICA ESCENARIO ESCENARIO HACER HACER PEQUEÑA PEQUEÑA LLEVAR 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 CURA CURA GIMNASIO 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 DÉBILES DÉBILES DELFÍN DELFÍN DANZA 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 ALTO A ALTO 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 Dormir 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 Tía 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 Triste 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tomar 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 Mentira 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 Diente. 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 Danza. Danza. Dar. Dar. Alto. Alto. Dormir. Dormir. Tía. Tía. Triste. Triste. Me gusta. Me gusta. Tomar. Tomar. Mentira. Mentira. Diente. Diente. Guisante. 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 Mermelada 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 Freír 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 Ropa 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 Flor 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 Ver 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 Ojo 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 Comer 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 Fresco 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 Guisante. Guisante. Mermelada. Mermelada. Freír. Freír. Ropa. Ropa. Flor. Flor. Ver. Ver. Ojo. Ojo. Comer. Comer. Fresco. Fresco. Pasar. Pasar. Leer. 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 Verde. 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 Gracias. 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 Torre. 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 Caramelo Bosque 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 Codo 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 Prisión 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 Grueso 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 Leer Verde Verde Torre Torre Caramelo 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 Prisión 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 Oficial 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 Grueso 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 Pollo 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 Presente 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 Hembra 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 Cebra 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 Escritorio ESCRITORIO PERMANECER MUSCULO PROFESOR ESTUDIANTE 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 LLENAR 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 POYO POYO PRESENTE PRESENTE HEMBRA HEMBRA CEBRA CEBRA ESCRITORIO 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 PERMANECER PERMANECER MÚSCULO 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 PROFESOR PROFESOR ESTUDIANTE 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 LLENAR 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 Escribir Escribir Nariz 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 Perro 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 Paso 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 Humano 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 Tratar 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 Abrio 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 Agujero 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 Ladrar 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 Cambio Escribir Escribir Nariz Perro Paso Paso Humano Humano Tratar Tratar Agrio Agrio Agujero Agujero Ladrar Cambiar 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 Carne de vaca 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 Desayuno 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 Conejo 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 Sostener 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Marrón 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 Zorro 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 A través De A través De A través De A través De Ayuda 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 Cambiar Cambiar Carne Carne Vaca Desayuno Desayuno Conejo 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 Sostener 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 Zorro. Zorro. A través de. A través de. Ayuda. Ayuda. Bomba. 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 Guay. 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 Cena. 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 Patata. 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 Caliente. 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 Dentista 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 Invitación 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 Entender 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 Cortar 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 Dedo 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 Bomba Bomba Guay Guay Cena Cena Patata 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 Caliente Caliente Dentista 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 Invitación Invitación Entender 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 Cortar 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 Dedo Dedo Risa 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 Llegar 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 PROGRAMAR GRANDE 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 GRITAR 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 FEO FEO MANO MANO SOMBRERO 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 PIEN 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 RISA 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 LLEGAR LLEGAR AMBOS 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 PROGRAMAR PROGRAMAR GRANDE GRANDE GRITAR 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 FEO FEO MANO 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 SOMBRERO 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 QUERER 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 again AMOR 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 ABHsized ABAHO Abajo Abajo Excursión 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 Cometa 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 Manzana 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 Comida 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 Cuenco 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 Vaca 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 Querer 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 Amor 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 Abajo 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 Excursión 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 Cometa 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 Ven. Ven. Genial. 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 Alegre. 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 Pie. 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 Sentar. 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 Salvaje. 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 Juntos. 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 Temprano. 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 Sueño. 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 Detener. 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 Ben. Ben. Genial. genial alegre alegre pie pie sentar sentar salvaje salvaje juntos juntos temprano temprano sueño sueño detener detener rana 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 cuerpo 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 borrador 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 decir 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 vivir 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 novela 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 rápido 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 barbero 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 bajo 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 piso 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 rana 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 cuerpo 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 borrador borrador decir 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 vivir 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 novela novela cerуем rana 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 Barbero Barbero Bajo Bajo Piso Piso Agua 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 Tiburón 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 Costa 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 Lápiz 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 Cuello 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 Tío 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 Gato 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 Frío 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 Tío Agua 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 abandono Tuya 지ca Tío Tío unreguantBook Cuello Es decir Lápiz, lápiz, detrás, detrás, cuello, cuello, estudiar, estudiar. Tío, tío, gato, gato, frío, frío, orar, orar. Sándwich, 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 sándwich. Mojado, mojado, mojado. Plata. 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 Familia. 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 Correo. 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 Regla Poner 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 León 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 Padre 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 Orar Orar Sandwich Sandwich Mojado Mojado Plata Plata Familia Correo 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 Regla Regla Poner Poner León 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 Padre 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 Sobrino 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 Spine Mansort Spine Serpiente Serpiente Cuaderno 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 Abuelo 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 Movimiento 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 Descanso 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 Bueno 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 Por 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 Empujar 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 Limpiar 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 Cuaderno Cuaderno Abuelo Abuelo Movimiento Movimiento Descanso Descanso Bueno Bueno Por Por Empujar Empujar Limpiar Limpiar Tiza 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 Voleibol 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 Difícil Sangre 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 Enfermo Alrededor 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 Azúcar 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 Azul 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 Cabra 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 Tenedor 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 Tiza Tiza Voleibol Voleibol Difícil Difícil Sangre Sangre Enfermo Enfermo Alrededor Alrededor Azúcar Azúcar Azul 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 Cabra 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 Tenedor 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 Correcto Correcto Corbata 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 Cocina. Cocina. Loco. 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 Ahora. 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 Hornear. 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 Casar. 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 Mensaje. 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 Pimienta. 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 Negro. 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 Correcto. Correcto. Corbata. Corbata. Cocina. Cocina. Loco. Loco. Ahora. Ahora. Hornear. Hornear. Casar. Casar. Mensaje. Mensaje. Pimienta. Pimienta. Negro. Negro. Jardín. 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 Trabajo. Trabajo Conducir 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 Amigo 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 Llamada 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 Golpear 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 Pegamento 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 Disfrutar 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 Alegría 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 Enviar Enviar Enviar. Enviar. Jardín. Jardín. Trabajo. Trabajo. Conducir. Conducir. Amigo. Amigo. Llamada. Llamada. Golpear. Golpear. Pegamento. Pegamento. Disfrutar. Disfrutar. Alegría. Alegría. Enviar. 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 Huevo. 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 Encontrar. 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 Excusa 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 Bolso 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 Bonita 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 Badminton 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 Héroe 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 Tenis 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 Vestir 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 Punto 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 huevo encontrar excusa bolso bolso bonita badminton héroe héroe tenis tenis vestir vestir punto punto sediento 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 picar 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 ratón 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 dulce 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 oso 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 picar puntuación 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 púrpura 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 Arroz 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 Chaqueta 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 Sediento Sediento Picar Picar Ratón Ratón Dulce Dulce Oso Oso Soplo 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 Puntuación Puntuación Púrpura 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 Arroz 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 Chaqueta Chaqueta Tener 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 Recoger 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 Solo 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 Mariposa 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 Libro 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 Enseñar 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 Almuerzo 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 Memoria 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 Jugar 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 Barato 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 Tener 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 Recoger 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 Solo Solo Mariposa 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 Libro 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 Enseñar Enseñar But Club Llegar Ander Memoria Al な Jugar. Barato. Barato. Guardia. 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 Morir. 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 Pierna. 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 Obtener. 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 Ventoso. 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 Utilizar. 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 Valle. 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 Idioma. 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 Giro. 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 Joven. 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 Guardia. Guardia. Morir. Morir. Pierna. Pierna. Obtener. Obtener. Ventoso. 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 Utilizar. Utilizar. Valle. Valle. Idioma. 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 Giro. Giro. Joven. Joven. Seco. 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 Sec. 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 secre. Secreto Secreto Cerdo 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 Cara 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 Muy 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 Tortuga 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 Cerdo 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 Jumpan 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 Águila 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 Llorar 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 Secu 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 Secreto Secreto Cerdo Cerdo cara cara muy muy tortuga tortuga cerdo cerdo junpan junpan águila águila llorar llorar pareja 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 después béisbol 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 captura 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 bicicleta 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 saltar 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 abuela 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 rodilla 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 Terminar Terminar Pareja Pareja Después Después Béisbol Béisbol Captura Captura Bicicleta Bicicleta Examen Examen Saltar Saltar Abuela Abuela Rodilla 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 Terminar Terminar Sucio 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 Espectáculo 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 jefe 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 afuera 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 viaje 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 fortuna 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 enfermos 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 caminar 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 mira 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 orgullo 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 sucio sucio espectáculo espectáculo jefe jefe afuera afuera viaje viaje fortuna fortuna enfermos enfermos caminar 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 mira 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 orgullo 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 largo 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 paga 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 espere 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 en 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 hen hen canta 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 votar 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 clima 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 querido 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 caballo 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 pensar 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 Pensar. Pensar. Largo. Largo. Paga. Paga. Espere. Espere. En. En. Canta. Canta. Votar. Votar. Clima. Clima. Querido. Querido. Caballo. Caballo. Pensar. Pensar. Fumar. 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 esperanza sonreír 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 imagen 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 leche 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 fondo 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 hormiga 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 efectivo 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 lento 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 pobre 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 fumar 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 esperanza 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 sonreír 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 imagen 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 leche leche h 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 fuerte, 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 tijeras, tijeras, tijeras. tijeras, amarillo, 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 malo, 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 malo. Malo. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Responder. 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 Aprender. 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 Madre. 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 Delgado. Delgado. Escucha. Escucha. Fuerte. 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 Tijeras. Tijeras. Amarillo. 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 Malo. Malo. Hacia atrás. Hacia atrás. Responder. Responder. Aprender Madre Madre Hueso 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 Comprobar 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 Necesitar 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Pecho 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 Visitar 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 Gris 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 reloj 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 pedir 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 aeronave 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 hueso hueso comprobar comprobar necesitar necesitar antes de antes de pecho pecho visitar visitar gris 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 reloj 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 pedir pedir aeronave 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 estómago 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 Hablar Falda 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 Claro 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Amargo 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 Fácil 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 Elefante Elefante Correr 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 Silla 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 Estómago 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 Hablar 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 Falda 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 Fácil Claro 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 Otra vez Otra vez Otra vez Amargo 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 Fácil 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 Besión Besa Amargo Besa 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 Desадно Beb Dibujar Pato Pato Crecer 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 Bloquear 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 Camisa 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 Alabanza 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 Antiguo 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 Puerta 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 Jalar 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 Beber Beber Dibujar Dibujar Pato Pato Crecer Crecer Bloquear Camisa Camisa Alabanza Alabanza Antiguo Antiguo Puerta Puerta Jalar Jalar Preocupación 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 Cazar. 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 Cepillo. 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 Lección. 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 Pintar. 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 Ausente. 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 Otoño. 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 Plato. 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 Ir. 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 Preocupación. Preocupación. Cazar. Cazar. Cepillo. Cepillo. Lección. Lección. Pintar. Pez, plato, plato, ir, ir, brazo, 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 brazo. Pantalones, 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 pantalones. Hambriento, hambriento. Hambriento, hambriento. Hijo, hijo, hijo. Cocinar, cocinar. Oreja, oreja. Oreja, oreja. Oreja. Enfermera. 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 Atrás. 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 Error. 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 Estar. 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 Hijo. Cocinar. Cocinar. Oreja. Oreja. Enfermera. Enfermera. Atrás. Atrás. Error. Error. Estar. 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 Estar.